Filtro BSN es traído a ustedes gracias al auspicio de Claro, la red más poderosa Home Power, energía y un futuro para todos Y Overall Contractors Curve, precisión, calidad, resultados Y este es el episodio número 999 ¡Sí, señor! De Filtro BSN a través de tu plataforma favorita TelemundoPR.com y TelemundoPR en Facebook ¿Cara de qué, Hidel? ¡Cara de libro! León, gatito León, gatito Y en este episodio como en todos los filtros BCN Trae de ustedes por los caballos ¡Claro! Eleva tu juego al poder 5G Cámbiate ya a la red más poderosa Home Power por un Puerto Rico siempre brillante Y los que siempre nos siguen en todos los proyectos de Filtro 360 Los más duros en la construcción comercial e industrial Overall Contractors Group Con oficinas en Puerto Rico, Florida y Latinoamérica Ahí está su página web Renovada, Hidel Renovada, Rola Oye, está corriendo el anuncio ¡Otro nivel! ¡Otro nivel! ¡Otro nivel! Bienvenidos a este Filtro BCN Como deberíamos decir a Joey en este momento No sé, estamos aquí de noche Pero Joey, bonjour Porque Joey está ¡Bonjour! Joey está por allá Está en París Ya salió el sol, Joey Buscando un quiche Sí, ya salió el sol Sí Te recordé los croissants y los macacons ¡A mi madre! ¡Pero qué chévere! Es que mi gente no se hagan con nosotros Nosotros somos quimios internacionales Joey, enseñá la insignia que tienes ahí Mira, papá ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Purr! El filtro está en todas Eso es así El filtro está en todas, señores Gracias por acompañarnos en esta edición de Filtro BCN Joey, hoy, hoy en Filtro BCN La pregunta clara es esta Joey, ¿qué hay? En este... Oye, como Jeep ha mejorado sus movimientos de... Obligado Ha mejorado increíblemente En esta edición de Filtro BCN Claro, te trae la taquilla caliente Para que tú te enteres cuál es el juego Que tienes que estar pendiente Y llegar a esa cancha Para que disfrutes de buen baloncesto Y la postemporada del BCN Tiene muchos detallitos que tenemos que discutir Entre ellos Sí, sí Cómo va el bracket Hidel, rola Cómo van las series Hay unas series que están a punto de mate Hay otras que están a punto de definirse León Además Oye La descarga Home Power que te trae el profe El profe viene virao No te la puedes perder El profe no la puedes perder Tiene mucha carga en el sistema Tiene mucha carga en el sistema Sí, sí, mucha carga Ahora mismo te toca y te electrocutas Ay, ay, ay Oye Eso es lo que hay Eso es lo que hay en esta edición de Filtro BCN Oye, repasamos alguito de Puerto Rico, ¿no? De Puerto Rico en las Olimpiadas Sí, vamos a hablar un poquito sobre eso Vamos a repasar el calendario en TV Que como siempre No, no Va a través de Telemundo y Punto 2 Muy bien Todos los juegos de Puerto Rico acá en París Oye ¿Qué tal si vamos a la taquilla caliente? Tírala yo Tírala Ahí está, muñequito ¿Qué es la que hay, Jipa? Atención Es momento de meterla, Jompa Brinca y cámbiate a Claro Para disfrutar de qué De la mejor conectividad, velocidad y cobertura Con Claro Siempre en la jugada ganadora Cámbiate hoy mismo Claro La red más poderosa Y la red más poderosa Te dice que la taquilla caliente Wow, mañana ¡Qué duro! Agua en Caguas Mañana jueves 8 p.m. Wow La taquilla caliente Claro El profe dijo Que Aguada Era Hueso Duro De roer Eso no lo tenía que haber dicho el profe Eso Yo no sabía Caballo Ustedes son cagüeños los dos Ustedes son criollitos los dos Sí Está bien Pero lo que tú Lo que tú no te esperabas Es que Caguas te llevara un séptimo juego Ese equipito de Aguada El problema Yo te voy a decir algo El problema que el jueguito es en Caguas El pequeño detalle Que King no es Cuando King empieza a perrear Difficult dirt Difficult dirt Oye Difficult dirt Bueno señores La postemporada del BCN está que arde Nuevamente le damos la bienvenida a esta edición número 9 De filtro BCN Mira como va Mira Mira como va Los play-offs Bueno para gozar Como van Joey Ahí está Wow Esas son las series De cuarto de final Del BCN Oye El cuarto de final Vamos a dejarse para lo último Porque Hidel Pero oye lo que te voy a decir Las tendencias Ajá En el deporte Son una cosa bárbara Sí Porque lo que parecía ser La temporada de este año Ha sido la más nivelada En la historia del BCN ¿Tú crees? Yo te lo garantizo Mira Aquí nadie se dio en escapada Rolo Nadie Nadie Arecibo se fue en escapada El único que estuvo Desde temprano Que estuvo clasificado Pero Hasta el último día O sea No se sabía Quien iba a clasificarte Recuerda Recuerda esos partidos De eliminación Habían siete equipos Esperando por un juego Es lo que te digo Que las tendencias Por eso te digo Ha sido la tendencia De cómo se ha comportado La serie regular A sí mismo en los play Carolinita estaba a 2-0 Y estaban las escobitas Sacándolas Allí en el calentón Y de momento Entró un frío Las escobas las empezaste a vender tú El kiosco de las escobas Las empezaste a vender tú Ah no Pero son mis panitas De allí de caro Hola papi Yo sé que el calentón Te hizo un amague De barrida Pero Ahora mismo Mira Cuartos de final A Capitanes 3 Osos 2 Y esa serie Manatí Ha estado En muchos juegos A punto de ser El vencedor O sea que Bien brutal Ese balance Pudo haber sido diferente Mira para allá Cuartos de final Con el líder Contra el líder Cuartos de final B Los campeones Gigantes de Carolina Están en empate Wow Juego 7 Con unos piratas De quebradillas Liderados por John Sally No no Como que le dice Con el que Con los puños Vendaditos Le dice Los puñitos Vendaditos Del invader En los cuartos De final C Mis criollos De caguas Y los de rola Si Eso es así Están en empate Con los santeros De aguada Camino A un juego 7 Espera Pero esto Se merece Que lo digamos Así Si Hay juego 7 En la ciudad Criolla Y en la ciudad Gigante Es duro My friend Es duro My friend Y El último La última La última serie De cuarto de final La cuarto de final De Guaynabo Y Ponce Los Mets Que todo el mundo Óyeme Que Ponce Vino por la puerta De atrás Jugó el primer juego Sin refuerzo Contrata refuerzos nuevos Y ya tiene una serie Tan y tan dura Que J.J. Marea Miró para el lado Mira eso Mira eso ¿Cómo? Esbaratando las tablas Wow 20 aguacates Kenneth Farid En el juego 4 Contra los Mets 16.20 Aguacatones Le decían El vacuum cleaner 7 en 12 De campo Y 6 En 11 De 2 puntos Wow Oye Oye Exjugador De los cangrejeros Es para que tú veas Por el cangrejero Un paso de jugadores Buenísimo Pero es la química Es el coexistible Tírame el otro Y déjame quién es el otro El otro jugador Que tú tienes por ahí El otro caballito Que le está metiendo duro Back to back En el juego 5 En el juego 5 Ese último juego Entre Arecibo Y Manatí ¿Qué es eso? Alfonso Plomer Espera 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 Y H Wow Vamos a tener que ponerle Sí No va a decirle Joey Wow Ese fue Oye Ese fue Alfonso Plomer De filtro SN Jugador Perfecto Juego 5 Arecibo Versus Manatí 27 puntos 9 en 9 De campo 7 en 7 De 3 Y 2 en 2 De tiro libre Del tiro libre Con una W W W W W W W Yo te voy a decir algo Señores Ese fue El que nosotros Votamos aquí Como el MVP Sí Que lo votamos Y fue jugador De más progreso ganado Ese fue nuestro voto Ese fue nuestro voto Pero déjame decirte algo Rolo Con esos numeritos 19 por partido Llueve No llueve Este equipo Este jugador Seriamente Está mandando un mensaje Alto y claro Y pudiese ser Que el equipo nacional De Puerto Rico Me lo diga Me lo diga No tolfino En la realidad En la realidad Y con el sistema De ventanas Que hay en FIBA Pues siempre Tiene que estar El banco de talento Disponible Tienes que tener Veintipico de jugadores Veinticuatro jugadores Disponibles Cuando no está aquel Está el otro Entran y salen Hasta que se quedan Los que se quedaron Y la pregunta es Esto es sorpresa Esto es casualidad No, no, no Ejidel ha sido muy Un crítico Y por qué este tipo En Santurce no jugaba No, no, no Lo que pasa Lo que pasa es que En Santurce Hay unos problemas Mira, acabamos de poner Aquí jugadores Que están siendo Relevantes En otros equipos Que estaban en Santurce O sea Santurce tiene unos problemas Que tiene que resolver Y es que tiene que Tiene que haber Cuestión No es cuestión de billetes No es cuestión De química Es cuestión de que Hay que ir a las raíces Porque ellos van a Tener dinero Dímelo ¿Tú vas a descargar ahora? No, no, no Todavía Esto es light Está tirando un poco Esto es light Está tirando el poco Todavía en carga En carga Es que tú sabes Que nosotros somos Cangrejeros de la mata Rol Este servidor Muchos anillos El señor Angelo Medina El señor Carlos Arroyo No queremos Que este equipo Sea un equipo De entretener De que tiene Un entretenimiento Bien brutal En el half time show Las nenas Llega Bad Bunny Eso está chévere y todo Este equipo Tiene que construirse Para ganar Porque tiene los recursos Y míralo ahí Alfonso Plummer Y una tradición Una tradición Alfonso Plummer El 19 por partido Kenneth Ferri Ya tuviste 20 aguacatitos Lo que pasa es que Como tú pones las piezas Eso no sale en Google No sale en Google No sale en Google Pero óyeme Óyeme Lo que te voy a decir Sobre Alfonso Plummer La gente La gente le gusta El resultado Pero este chamaquito Yo lo sigo Desde que estaba en Utah Él jugó división 1 En Utah Jugó Yuco primero Tiene récord Y después fue para Illinois Y el Big Ten Y rompió Recolalla también Este chamaquito Un chamaquito Que trabaja Yo creo que su papá Trabaja duro Desde que tiene 16 años Ese físico Que usted lo ven ahí El tipo trabaja las pesas El tipo trabaja el sutiro El tipo El tipo quiero ser La mejor versión Me acuerda mucho A Lari Ayuso Que trabajaba así Inglasable Saludos a Lari A la Bulbu Panita de nosotros Así que Este chamaquito No debía haberse Pero jugadores Yo siempre menciono a Morales Porque es que yo lo veo Y digo Este chamaco Está en todas Al Morales me gusta Mucho Mucho Entonces El tú llevar Al máximo Posiblemente Este equipo De Arecibo Que ha sido el líder De toda temporada Dice mucho De lo que está pasando Con esos jugadores Como se han ido encontrando Poco a poco Y Iván al principio Pues no engranaba Engranó Eso es un jugador Rolo Es un jugador Que no me está gustando Es un jugador Que hay que soltarlo Es un anotador Hay que soltarlo Es un jugador Como le llamamos De arma libre Lo que era Carlos Arroyo Un jugador de arma libre Y lo llevan Como una brida Y yo creo que hay que soltarlo Hay que darle rienda Suerte a ese jugador Este Pero Tienen Tienen muchos jugadores Ahí también Con los que pues Tienen que 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 distribuir Son minutos Pero lo bueno es Que tienen oportunidad Están ahí Mucha gente pensaba Ah no Elimínalos de ahí Porque están con Arecibo Pero Manati Ha seguido ahí Así que Hay que darle crédito A los Osos Y yo te digo una cosa Ocafol es uso difícil Así que veremos a ver Cómo se encaja El ajedrez Porque pudiese ser Mira lo que le voy a decir Pudiese ser Que aunque Aparenta ser favorito Y lo es Arecibo Sí Pudiera haber un último Push Y tener la tercera serie Que se va a siete juegos Y eso dice Mucho del nivel Del balance Que hay en la liga Así que usted no se puede perder Los juegos de la post temporada BSN La liga más dura Del Caribe y Latinoamérica Esa es la que hay Este pendiente A Telemundo Y a Punto 2 Que le van a estar anunciando Cuáles son los partidos Que van a estar siendo televisados Y en el meantime Joey Dime qué es lo que viene por ahí Porque Sé que viene algo Bueno Yo creo que es tiempo Es más Vamos a ver Qué Vamos a hacerle Oye Esta es la que hay Suspendidos Juego 6 Eso fue Eso fue anoche No jugaron Wow No jugaron No jugaron Estos dos jugadores Fueron suspendidos Ni Omar Cruz Ni Carlos Emory Hubo video Hubo videíto Que reflejó Algo por ahí Por eso Y los suspendieron a los dos Como dice Jide Como es Ni qué Ni vencidos Ni vencedores Para que sepan Las mejores decisiones del mundo Las que no cargan presión ¿Qué te puedo decir? Yo te voy a decir algo Bueno Pero no empieces No digas nada No digas nada Porque yo creo que es tiempo De la descarga De Home Power Eso así ¿Tú estás en serio? No Vecino ¿Vas a seguir paseando La compra esa? Se me fue la luz La voy a guardar En que se mami Yo tengo luz Yo monté Home Power Ponla para acá Ay gracias vecino Ponte ready Con Home Power Para que los apagones No te dañen El día ni la compra Solicita ya Con uno de nuestros expertos Únete a los miles De clientes satisfechos De la familia De Home Power Son Energy Energía Y un futuro para todos Ahí está Oye Home Power cuenta Con equipo de ingenieros Y peritos electricistas Adiestrados y certificados Para ¿Para qué? Para evaluar Diseñar Instalar Y certificar Los proyectos fotovoltaicos En tu caso negocio Evita el sub y baja En los niveles de carga Llama hoy A Home Power Y Home Power Te trae la descarga Del profe Yipa Tú estás ready Caballo Escucharon lo que dijo Coach Rola Espérate Evita El sube Y baja En los niveles de carga Evita El sube Y baja Y voy a empezar contigo Yomar Lantol ¿Cómo? Que un día Viene como León Y de momento Se convierte en Gatito 28 Dos puntos Coca Yomar Yo te quiero Orgullo El caserío Lloren En torre De ahí De estosovecutos Muchos jugadores Antonio Y Schraffer En Juan Morales Y ahí, y tú de todos eso, es el joven, en los últimos cinco años, que el profe ha dicho ese tipo mete la bola, a ese tipo no le tiembla el pulso, motor fino desarrollado pero papi, el juego es mucho más que eso hermano no es tirar de 7-0 y no hacer magna en la cancha, no hacer un dribble, no buscar un picarol para llegar al hoyo y meter un canastito y por encima de eso que yo te dije de estar hablando, sacando alma, pam pam, 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 entonces eso se tiene que eliminar tú tienes que concentrarte, tú eres un talento especial, un tipo que mete la bola en el paraíso donde nadie la mete, Alfonso Plomel y tú, pero tienes que reubicarte, entonces eso me lleva Carolinita Carol Carolinita usted está jugando con un equipo de los puñitos vendados es actor comediante no es ni coach ahí tiene tres refuerzos lo otro que saben del banco es Clavel y Carlos Emory papi, que pasa con ustedes en la carretera donde tú tienes que demostrar que tú eres tough, que tú eres fuerte juegas como gatito para despilar tu casa a tratar de jugar como león y ganaste un overtime y ganan apretado están ganando apretado apretadito 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 así que el Calenton más vale que se llene que su fanaticada demuestre que puede llevar este equipo de punto A, punto B y pueden estirar para que mera Mr. Agua y Mr. Condick más adelante pero si no pasa Joey rola early out oye oye antes que tú sigas Joey hoy estaban 2 a 0 o sea desde ese momento que tú trajiste las escobas al programa recibo en mano es verdad yo pensé recibo en mano regresaste a la ferretería a devolverla le han dado un 3 a 1 un 3 a 1 le han dado un 3 a 1 es una cosa increíble y oye hay que aplaudir hay que felicitar a Quebradilla yo vi ese partido anoche oye canasto gigante gigante de mi hermanito del alma Gilberto Clavel oye no dudo que feliz me siento por él que feliz me siento por él si porque es que sabemos que la mete y es un guerrero suéltala 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 como es que te dice como es que te habla Gilberto como es que te habla Gilberto mi pana Rolo ese es el caballo ese es el caballo cuando yo sea grande quiero ser como Rolanda te quiero Gilberto oye falló ese tirito acabándose el shot clock en el clutch se la devolvieron cogieron agarraron el rebote se la devolvieron y metió ese triple que pasaron muchas otras cosas Willer tuvo un juego brutal Moody oye difícil de detener que nasty come un Swiss Army Knife verdad que si 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 todo terreno todo terreno todo terreno todos los trucos los tiene pero ese canasto fue bien importante y creo que le ayuda también a él en su autoestima oye levantaron a Johnny con ese jueguito este Heidel se quería caer tú sabes que es raro en este equipo de quebradilla lo tengo que decir usualmente cuando tú eres un equipo que ha sido inconsistente porque ellos fueron inconsistentes todo el año y es claro que el banco es bien limitado usualmente tú mueres usualmente tú mueres cuando tú tienes que depender full de dos refuerzos de tres refuerzos y no hay un séquito de la de nativos que tengan ese orgullo solamente dos jugadores del banco anotan de quebradilla Harris y anoche y Clavel más nada y Clavel oye y obviamente Emory que no jugó y mete 10 puntos en el juego anterior sí en el juego anterior que hacía falta pero Rolo lo que me sorprende a mí y no sé y me gustaría que después el OTB entreviste ese séquito porque usualmente esas características que acabamos de mencionar es es la receta más brutal para eliminarte sí sí para eliminarte para eliminarte y este equipo los refuerzos están jugando como si fueran de quebradilla como si fueran nativos como quedando la milla extra y en otro canta Carolina que tiene 3-4 refuerzos ¿por qué no le das un poquito de crédito a John Sally Hay que darle crédito y a su cuerpo y a todo el cuerpo técnico que está ahí trabajando y a Colt Rodríguez que es un chamaquito joven Eric Rodríguez claro Waxon 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 porque es que no entendemos eso una cábala a lo mejor una cábala Hidel oye hay algo que ha hecho hay que darle crédito porque el equipo está de verdad que sí así que mira licenciado Lee Lee Sepulubado mi pana tengo que quitarme el sombrero saludo allá al dueño de este equipo que es un norteamericano con mucho IYT que ha movido sus pies aquí lo criticamos pam pam y como somos hombres decimos yo you got it man you got it Sally you doing a great job with the puñitos vendados keep doing it yo oye sería interesante saber cómo está el tema de la taquilla en quebradilla no vaciles man esto es un programa serio esto sale por tele.pr.com no vaciles no vaciles esto no es esto no es filtro 360 TV por YouTube oye y no hemos hablado de ello y saludito a mi pana Jerry en Ponce brother si y Gaby oye y Gaby oye lo que ha hecho Ponce estaba eliminado y todo el castigo que le dio a mucha gente mucha fanaticada castigando hablando 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 y mira están ahí míralo 2 a 2 2 a 2 Carlitos Rivera Coach Morales saludo a ambos leyendas han cogido y calladito calladito tú sabes lo que hicieron caballito que empataron la serie y empujaron a JJ Vareja a llamar a su panita Trey Burks ex Michigan University y lo llamaron para contratarlo un chamaco que juega como 9-10 años 12 por partido o sea José Juan el agua le llega aquí caballo le llega aquí al agua el juego el juego 5 de esa serie esta noche ahora ya mismo en media hora esta noche en Guaynabo en G City ahí estará Elo ahí estará Elo si va a estar ahí Trey Burks acuérdate que Elo es Guaynabo City el Guaynabo City full Trey Burks pudiese ser la diferencia el difference maker el difference maker pero Ponce está jugando muy bien saludaba a mis amigos de allá de Ponce que es de una fanática violenta y lo que todo aparentaba Ponce out acuerda Joey cuando estábamos haciendo el juego de Mayagüez y Criollo que estaban allá en la guancha con las velas prendillas y entraron y cogieron a mis cangrejeros y tú cutú tú cutú y míralos ahora como le han hecho la vida imposible a Guaynabo en el repechaje estaba ayer allí saludando a Wilhemo saludando a Wilhemo Wilhemo que quiere popcorn damele un round de popcorn al muchacho aquí a ver si lo ayudaba venta aguacatito venta aguacatito fari pan pan mira para allá recogiendo todos los aguacates que se caen del palo y los que están verdes también los está arrancando el amaqué el árbol los que están verdes los está arrancando también wow 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 impredecible el BSN y no me sorprende no me va a sorprender que la serie de Arecibo se vaya a siete juegos y que la serie de Ponce también se vaya a siete juegos y sería Roloy yo no creo que una serie y me puedo equivocar que haya habido una temporada así no no unos play-offs en donde todas las series se vayan a siete juegos en la primera ronda yo no recuerdo yo no creo que eso haya pasado no lo recuerdo qué locura oye señores no podemos olvidar que el domingo 28 de julio hay que madrugar hay que madrugar hay que madrugar hay que madrugar porque el 28 de julio es el primer juego de Puerto Rico versus Sudán del Sur 5 de la mañana hora de Puerto Rico y el este de los Estados Unidos a través de Punto 2 y Telemundo va a ser a través del canal de la mona lo que está en Estados Unidos a través de Peacock ¿es correcto Joel? eso es en Estados Unidos y NBC no sé si NBC vaya a transmitir ese juego por eso dije Peacock por eso sé que pueden llegar por Peacock lo pueden ver a través de Telemundo y Punto 2 el 31 de julio es el segundo juego de Puerto Rico frente a Serbia 11-15 de la mañana hora de Puerto Rico y el este de los Estados Unidos y el 3 de agosto duro como dice Rolo como dice Rolo ¿cómo es? Dirt difficult dirt el 3 de agosto Estados Unidos contra Puerto Rico 11-15 de la mañana no hay que madrugar tanto hora de PR un brunch un broncito un broncito ah no no el 3 no es domingo perdóname el broncito es el de Sudán del Sur después del juego o se va al brunch después del juego pues esperemos que podamos disfrutar de un buen desayuno a la hora que sea yo desayunaré acá ese juego es a las 11 de la mañana hora de París y está a dos horas la sede de primera ronda está a dos horas de París wow en una ciudad te llevan o te vas en tren ¿cómo va a ser Joey? pues mira estamos diluciando eso es posible que subamos en tren ok es una ciudad que se llama te voy a decir cómo se llama hace frontera con Bélgica ¿ah sí? bien al norte está al norte cerca del norte oye y refrescando la historia Rolo para que la gente esté clara Puerto Rico ha jugado unos juguitos de fogueo hemos cogido unas pelitas otros han sido más cerrados pero no sé llevar por eso no muchas veces esos juguitos son para estrategizar eso lo hablamos Hiddle eso lo estuvimos hablando ante la ausencia de Hiddle porque Hiddle estuvo fuera un par de días pero lo hablamos pero qué bueno porque Puerto Rico yo espero que salga a ver como lo dejó en Puerto Rico ese primer juego y suba el espíritu puertorriqueño para ir entonces a Contra Serbia que es difficult dirt sin lugar a duda pero como decía Etienne Reyes que en paz descanse Puerto Rico siempre puede esa es la realidad esa es la realidad siempre puede oye el lugar se llama el Pierre Maroy Maroy Stadium en Lille ah en Lille ok Pierre 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 papi tú sabes estoy practicando mi francés sí 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 porque no soy bueno en el francés no sé el oído no lo digiere bien acuérdate que he oído lengua y garganta hay mucho hay que ser hay que ser hay que ser el problema de garganta no puedes hablar ni alemán ni francés no no me quedo me quedo solamente con el Mexibocu tú sabes todo ese bonjour bonjour hasta ahí llegaste hasta ahí obrigado no eso eres tú que estás por allá en otro lado tú estás en Brasil tú le metes el abrigo sí tú estás en otro lado y desayuno mira guaramorango con pan con queso es guaramorango con pan con queso esa era nuestra esa era nuestra fórmula Gabi saludos a Gabi Acevedo saludos el caballote reportero de NBC4 en Nueva York en Nueva York estuvimos cubriendo río y todas las mañanas nos parábamos en un establecimiento de camino al parque olímpico y en la misma fórmula guaramorango con pan con queso no falla rico que es el pan con queso no falla bueno señores yo creo que llegamos hasta aquí espérate esa no era esta es la que nos dice que terminamos esta edición número 9 de filtro BSN gracias a todos los que nos han acompañado en esta jornada donde discutimos lo mejor lo que está sucediendo en la post temporada del BSN tienen tiempo tienen tiempo arranquen para el partido ahora eso es así vayan para allá en poco menos de media hora en poco menos de media hora miércoles 8 de la noche capitanes en Manatí capitanes de recibo versus osos de Manatí en Manatí y leones de Ponce versus meds de Guaynabo en Guaynabo muy bien está bueno está bueno gracias a la gente de Claro eleva tu juego al poder 5G cámbiate ya los caballos de Home Power por un Puerto Rico siempre brillante oye ese eslogan está súper lindo está bueno otro nivel me emociono cuando lo digo así con mucho Home Power por un Puerto Rico siempre brillante sí señor y la gente de Overall Contractors Group que son los que siempre nos cargan a todos lados que vaya el proyecto filtro 360 ahí tiene su nueva página web página renovada overallcontractors.com entre y vea todo lo que Overall Contractors tiene para ofrecer a nombre del profesor G. Padilla desde Sao Paulo Brasil el coach Rolando Urrutiner desde La Kenona Orlando Puerto Rico y este que le habla Joel Antonio Colón Pagan desde Paris France nos vemos en el próximo episodio mañana au revoir au revoir